Hoy te enseñaremos a dibujar y a colorear así que comenzamos Bueno y comenzamos con los ojos Primero hacemos una media luna y un círculo Un círculo Y hacemos también el ojo del lado derecho El lado derecho Hacemos un puntico en la mitad Y ojo que viene en la parte más grande del ojo Así que empezamos desde acá con nuestro marcador Sharpie De punta gruesa Solamente que lo maniobramos un poco para que me genere algunos trazos gruesos y otros más delgados Vamos a hacer a Sonic el personaje del día de hoy Así que hacemos entonces la parte superior de las cejas De las cejas No sé cómo lo puedes llamar pero esta parte es algo más gruesa como lo están viendo Como están viendo Y bajamos y hacemos la boca Hacemos la boca en tío en tán Muy bien y ahora hacemos una media luna Un círculo algo ovalado Y su nariz Hacemos por aquí un puntico de que color es Negro Bueno muy bien Ese color negro es característico de Sonic Hacemos la boca La boca de Sonic para botar el cuerpo Muy bien Hacemos los dientes Va a tener el rostro algo agresivo Por aquí subimos Una cabeza en el solo un pelo para la zona azul Muy bien eso es Aquí hacemos las orejas puntiagudas ¿Cierto? Son puntiagudas Van en triángulo Y aquí arriba en el cabello Va a ir en punta Ese pelo se tiene nada Va terminando en punta Son más o menos tres o cuatro puntas Yo, 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 yo Y el reta Y hay un puntico negro Y hay unas ovejitas Muy bien Vamos haciendo también la mano La mano está cerrada ¿Cierto? Vamos a hacer la mano cerrada Va a estar como corriendo Vamos a hacer más abajo Vamos haciendo el pie La pierna izquierda Y la pierna derecha La pierna derecha puede correr Muy bien Él va a estar corriendo En una posición algo de velocidad Estamos haciendo Los pies Muy bien Los tantos tenis de Sonic Que por si son los que le dan la velocidad Vamos a hacer algunos detalles Y corriendo, corriendo Y va corriendo Y está persiguiendo el ladrón Está persiguiendo Como es de costumbre Tiene mucha velocidad Este tipo corre demasiado Y vamos a hacer el otro tenis Del lado derecho Hacemos su mano izquierda A este lado tiene el puño También cerrado Y el puño cerrado Y el puño cerrado Y el puño al ladrón Para cogerla Y por aquí hacemos Unas rayitas Que le van a dar Un poco de velocidad Y vamos a hacer Unas rayitas Con un marcador Un poco más delgado Ya van viendo Unos detalles Antes de aproximarnos Al color Bueno Vamos a hacer por aquí Un efecto de velocidad Entonces Unas pequeñas nubecitas Que le agregamos Todas Con una dirección Ya van viendo Entonces Que va dejando El destello Va levantando el polvo No se como quieran llamarlo Pero este personaje Va muy rápido Unas líneas más Y vamos a comenzar A practicar Y a colorear Así que Prepárate Porque viene Lo más interesante Y es el color Y es el color Bueno Nuestra compañera El día de hoy Nos va a decir Que colores Vamos a aplicar En nuestro personaje Invitado Vamos a ver entonces Vamos a pintar En el color azul Para pintarnos A la niña negra Para no quedarnos Niña negra Para que Para que Para que no la metamos Si la llamamos todo Bueno Muy bien Como lo va diciendo Ya nuestra invitada Vamos a pintar Con el color azul Toda la parte De su cabellera El pelo El pelo Va en color azul Va a llevar varios Tonos de azul Uno más claro Y otro más oscuro Así que Vamos bajando Siempre recomendable Pintar En una misma dirección Para que De esta forma Los dibujos Queden parejos Y los colores Queden parejos Muy bien Ahora nos encargamos De pintar Los pies Unos detalles Que quedan En la parte De atrás Y vamos A aplicar Con un color Un poco más Al estilo rosa Entre café y rosa En la parte De la boca Y de las orejas Bueno El siguiente color Que vamos a aplicar Es en los ojos Y va el color verde Característico Del personaje Hacemos una tonalidad De grises En la parte De las manos Especificando Un poco Los puños Y vamos a trabajar También En sus tenis Quizás Estos son Uno de los Que más resaltan Obviamente Un color vivo El color rojo Ya casi Vamos terminando La parte del color Vamos aplicando Algunos efectos más Por aquí Nos falta Colorear Más el puño Que va En color Como entre Blanco y gris La parte De las suelas En fin Vamos terminando Esperamos Que pidas Tú Los dibujos En los comentarios Aquí en la parte De los ojos Vamos a manejar Un poco de gris Para darle Difuminado Y nos falta Vamos a pintar Aquí las nubecitas ¿De qué color Vamos a aplicar? El guis Muy bien Ya vamos terminando La parte de los puños ¿Qué color es este? Azul Muy bien Espero que te haya gustado No olvides De suscribirte A nuestro canal Seguirnos En los próximos videos Abajo En el botoncito Rojo Te puedes suscribir Tranquilamente Muy bien Muy bien Suscríbete a nuestro canal Síguenos Para los próximos videos Estamos en Facebook Instagram Y espero que nos sigas En el próximo video No olvides